La lluvia de este lunes 13 de junio dejó una cantidad considerable de estragos a lo largo de la zona metropolitana de Guadalajara, siendo los municipios de Guadalajara y Zapopan los más afectados por el diluvio. 92 vehículos varados, 40 inundaciones en vía pública, 52 inundaciones en casa habitación, 5 personas rescatadas y una más lesionada por la caída de un árbol son los números que arrojó la que, hasta el momento, ha sido la lluvia más fuerte del temporal. El agua tampoco perdonó al mercado San Juan de Dios y causó estragos en locales y mercancía, así como algunas inundaciones al interior del inmueble, mientras que en la zona del Parque Tucson, sobre la avenida Normalistas y muy cerca del cruce con Monte Carmelo, un árbol sucumbió ante la fuerza del viento, dañando la malla perimetral y obstruyendo la banqueta, así como el carril derecho de la avenida. Personal de parques y jardines, así como elementos de la Guardia Nacional, trabajaron en conjunto para retirar el tronco. La lluvia también trajo consigo la primera víctima mortal del temporal de lluvias en Jalisco, cuando un hombre murió al caerle una barda de la parte trasera de su casa en la colonia Villas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan. El ahora oxiso fue identificado como Gabriel de 35 años de edad, quien trabajaba como albañil y quien vivía en una casa improvisada de la zona. El ablandamiento del terreno ocasionado por la lluvia provocó que la barda le cayera encima.